Natura 91.5 809-242-4000 Entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante con la opinión experta de profesionales en la materia de 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación por Natura 91.5 Y en las redes sociales en Caster Studio Buenos días, muy buenos días para todos los amables oyentes de esta 91.5 Natura FM Este es el programa matutino que se produce desde el Caster Studio aquí en esta ciudad de La Vega y damos de inmediato la bienvenida a Máximo Rodríguez Buenos días Máximo Muy buenos días mi querido pueblo de La Vega Muchas gracias por recibirnos aquí como todos los días en lo que nos acompaña este pueblo de Gana y también el pueblo de la diáspora que como siempre se encuentra con nosotros escuchando de manera fidedigna nuestro programa matutino Muy buenos días Caster Muy buenos días y hoy es viernes junio 28 Viernes y fin de mes señores que combinación Fin de semana, fin de mes y julio viene el lunes me dijo él Nos cae el lunes dijo julio y nos cae fuerte señores viene un julio que es movido porque viene movido porque hoy está contemplado que se terminan de disipar las últimas partículas del polvo del Sahara lo que a pesar de que hoy se tenga un viernes que se dislumbra con mucho calor y la presencia aunque ya menguante del polvo del Sahara se les recomienda a la persona vestir ropa ligera tomar líquidos sobre todo agua esos líquidos de frasco verde no se lo tomen en exceso por favor especialmente si va a estar manejando y entre el horario de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde si tenga cuenta con la exposición al sol y sobre todo tómenlo suave que este es un fin de semana que como tiene una combinación bastante fuerte y sobre todo que cunda la prudencia que ande la prevención y sobre todo que disfrutemos para que podamos conocer a Julio este lunes bueno antes de empezar ustedes vieron el debate de ayer de Trump y Biden sin desperdicio había esta gente haciendo apuestas quien se equivocaba primero entre los dos señores usted puede contarnos de eso ese hombre está perdido adundo oye tremendo primero estaba hablando de una vaina del COVID después saltó con otra cosa de seguro en medio de la conversación y lo tuvieron que cortar ahí mismo interrumpirlo porque se fue fuera de tópico inclusive Trump se burló de él varias veces como quien dice yo no sé lo que él dijo pero esto, esto y lo otro bueno la verdad es que se la jugaron los demócratas porque exponer ya con todos los antecedentes que hay sobre la salud mental del presidente Joe Biden pues haber ido a este debate que creo que es obligatorio en Estados Unidos si pero la obligatoriedad naturalmente tiene que tener digamos que formas de no hacerse cumplir porque la verdad es que no hay forma bueno allá allá no juegan esa no y lo malo de esto que muchos de los demócratas calificaron como un desastre esta participación de su jefe demócrata Joe Biden era previsible era previsible desgraciadamente aunque lo están comparando como el peor desde que John F. Kennedy y Richard Nixon empezaron a cambiar en el cual Nixon perdió totalmente los pies aunque hay gente que creen que lo está haciendo a propósito para crear memes para crear más comentarios más contenido puede que sea pero también son son campañas publicitarias negativas porque lo que afectaría es la percepción ya después si tú tienes un meme del Sleepy Joe del Joe que se duerme y ahora tú lo estás exacerbando con esto recuerda que toda publicidad es buena eso sí es verdad pero usted sabe que si queremos capitalizar ese mismo fenómeno que hizo Trump en el 2016 recordemos que Trump no se mostraba ido sino que simplemente se mostraba con aquel que era edgy aquel que no tenía miedo a decir las cosas que no tenía miedo a comunicarse y no sé si sea bien sea buena la táctica que habrá escogido el el equipo de Joe Biden para esto y preocupa señores no porque por lo que puedan pasar en caso de que pase Trump sino de que a los ojos de la sociedad vemos que el mismo sistema democrático norteamericano está necesitando de que se ponga una reformulación ellos siempre han tenido dos candidatos y son siempre dos candidatos los que van los demócratas y los republicanos y desgraciadamente vemos que esa fórmula está empezando a estancarse y en un sentido eso es lo que vemos con los presidenciales pero si uno ve la el congreso uno ve que muchas personas que son casi octogenarias y más allá en los puestos indudablemente indudablemente pero en Estados Unidos a diferencia de países como el nuestro no funciona el presidencialismo o sea que hay un lo que ellos llaman el establishment que es el estatus quo esa forma digamos de ellos gobernar su país y gobernar parte del mundo o el mundo pues no requiere necesariamente de que el presidente de la república pues tenga la última palabra aunque si para muchos casos para muchos casos por ejemplo para esto que se menciona y produce tanto pánico apretar el botón nuclear esto ya eso ya es una responsabilidad que descansa en el presidente de la república si pero en realidad no es el presidente que lo hace o sea real real no es el que da la orden pero inclusive ellos hay un protocolo que la persona que le da eso tiene que recibir verificaciones de cinco asesores que si que el presidente dio esa orden bueno que bueno que bueno si porque imagínense cualquier loco le puede dar el botoncito no hemos visto que el hombre lo están llamando de un lado y sale para otro que difícil que difícil bueno señores pero vamos a ver como anda el tiempo por aquí por las santillas y el caribe y por el mundo vamos a ver cuáles son las condiciones antes de eso vamos a hablar de algo local del mercado ustedes supieron del mercado ayer suertemente fueron la prensa y tuvo ayer allá tuvo que llegar a la policía hacer intervenciones y cosas porque ya están están cansados de lo que está pasando vamos a ir un poco de lo que están diciendo el presidente vino aquí hace cuatro años y nos dio las esperanzas con la idea de cambio de que en un año ya está listo el mercado ya pasaron sus cuatro años y nosotros lamentablemente cumplimos ocho años y 27 días nuestra situación está desesperante hemos sido tan pacientes porque hemos creído en las autoridades porque somos una comunidad laboriosa pero ya no aguantamos más hoy es la última reunión que hacemos y de aquí en adelante posiblemente lo que estaremos viviendo aquí en las autoridades que le dicen a ustedes las autoridades lamentablemente de obra pública que han salido porque la obra es principalmente de ellos es que le han depositado el dinero para terminar la obra y dice el maestro de aquí de esta obra que hace justamente un año y no le dan un peso a la compañera si dice que de mañana en adelante el cobro en el cabotazo pendigo porque el cobro lo va a hacer la asociación de mercaderos para repartir solo a los mismos mercaderos ¿cuánto le cobran a ustedes? ¿cuánto está pegando 30 pesos? 30 pesos ya por cada puerta ¿qué cantidad de mercaderos son ustedes? alrededor de 150 150 30 pesos diarios ese es el impuesto que ustedes pagan ese es el impuesto que nos cobran ellos no es que pagamos que ellos nos cobran es una vagabundería hombre no jodan ellos como 30 pesos diarios explícame tú y lo siguen pagando normalmente no pero es que no es que eso es muy poco eso vamos eso no puede ser que es como los créditos de la UAS un crédito en la UAS vale chele no es que esto no puede ser así hay que hay que adecuar las cosas a la realidad porque dime tú y cómo van a protestar porque pagan 30 pesos diarios de impuesto una mesa un puesto eso eso no eso hay que revisarlo también ellos tienen razón en su lucha pero eso hay que revisarlo eso no puede ser tan barato eso por el amor de Dios aunque naturalmente en el caso que nos concierne casta el máximo ellos pagan 30 pesos pero ellos no reciben absolutamente ningún servicio del ayuntamiento ni de nadie eso te va a ese mercado que está ahí por la presidente Antonio Guzmán Fernández y eso es una cosa eso es espantoso como está ese ambiente ahí ahí tenemos esto es a nivel local la vega y después salió un lío después llegó la policía mire la otra la otra fase la otra fase la segunda parte llegó militares la politura llegó policía se armó un lío bueno esperemos que se arregle esa situación verdad que sí miren yo creo que hay que buscar fórmulas de avenencia señores no podemos estar en esta vaina de estarnos matando todos los días por todas las cosas hay que buscarle la vuelta y eso de seguir imponiendo 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 cosas eso tampoco puede ser eso tampoco puede ser ahí hay un una cantaleta con el asunto este de el nuevo código procesal penal porque estaba viendo ahí al senador de nuestra provincia al actual senador y futuro senador el señor Rogelio Genao que es la voz cantante quien reintrodujo el tema y la verdad es que el tema del código procesal penal no debe festinarse no debe festinarse aunque tienen 20 años dándole vuelta a eso pero es que sabemos señores todas las mañoserías que hay en ese congreso que cogen y te cambian con un punto y coma te cambian totalmente una ley te cambian un concepto y te crean una visión diferente sobre una situación específica entonces tanto los senadores como los diputados pero más que todo la sociedad en sentido general tiene que estar enterado de lo que se está haciendo ahí en el congreso por lo menos en ese caso del código procesal penal y en todos los casos porque porque son decisiones que nos afectan a todos los dominicanos a todos los dominicanos y que bueno que bueno que se reintroduzca el código pero carajo que por lo menos lo lean no le parece don máximo así debería de ser y es que desgraciadamente lo que vemos es que una vez se suben esos curules muchos no todos pero si muchos llevan y hacen un simplemente una administración del tiempo van levantan la mano tiene una línea de parte de los intereses ah mira yo quiero que se apruebe eso se aprueba y lo que vemos que lo que persiguen es simplemente perpetuarse en donde están y no realmente legislar para la ley de las personas y cuando vemos que ni siquiera se molestan después de que estos proyectos que tienen tanto tiempo allá de darle enmienda para actualizar que es lo que se persigue estos proyectos de ley vemos que vienen y cuando llegan son prácticamente obsoletos o están muy alejados de la realidad o en el caso de alguna de las leyes vienen siendo totalmente leoninas en las cuales los artículos anteriores eran mejores que las revisiones que se están haciendo más modernas y vienen a traer un problema enorme con esto y sobre todo que vienen a generar de contento con la población bueno así andan las cosas así andan las cosas yo creo que el pueblo dominicano en sentido general va a tener que empoderarse cada vez más para exigirle más a nuestros políticos ¿por qué? porque es lo que tú dices ellos hacen una inversión para llegar a un puesto a una curul a una posición determinada y entonces después que llegan pues tienen cuatro años libres de hacer lo que les dé la gana y no hay forma de cuestionarlos no hay forma no hay forma de que tú digas bueno este senador ya no nos conviene este alcalde ya no nos conviene pero tú tienes que chuparte los cuatro años cuatro años porque aquí nunca nunca se da el hecho de que sean destituidas autoridades que hayan sido electas por el mismo pueblo señores y hablando de cosas que tienen que ver con la sociedad dice un titular que cambia la iglesia católica para siempre dice este titular y dice que el papa francisco se pronunció sobre el matrimonio y desafió a todas las religiones este es un titular que dice que el pontífice pontífice máximo recordó que en la cima de los derechos está el de la libertad de conciencia y de religión el papa francisco pidió este miércoles que los matrimonios entre personas de dos confesiones distintas no sean una entre comillas oportunidad para convertir al cónyuge a la propia religión al recibir este miércoles a la comunidad musulmana de Bolonia que es el centro de Italia en su discurso el papa recordó que en la cima de estos derechos está el de la libertad de conciencia y de religión que significa que todo ser humano debe ser plenamente libre en lo que respecta a sus opciones religiosas y es que el dice que si usted es musulmán y yo soy católico por el hecho de que no casemos ni usted tiene que imponerme la religión suya a mí ni yo tengo que imponerle la religión suya a usted se le debarató el negocio a estas religiones que tenemos aquí lo cual me parece muy bien lo cual me parece muy bien porque por ejemplo yo lo practico en mi casa en mi casa eh usted tiene la religión que quiera y vota por el partido que usted quiera y por el candidato que usted quiera y como yo le voy a decir a personas adultas que es lo que tienen que hacer y donde está aquello que llamamos el libre albedrío muy buena estas declaraciones del papa dice que eh esto excluye cualquier forma de proselitismo entendido como ejercer presiones o amenazas debe rechazar cualquier tipo de favor económico o laboral no debe aprovecharse de la ignorancia de la gente agregó ay carajo sigue lo máximo y no y justamente que bueno que viene a hacerse porque uno de los problemas que se tienen con muchas religiones es que se está obligando a personas que tal vez son célibes o si hay buenas célibes no que son ajenas a esto son Dios mío hay una palabra en específica se me escapa que no pertenecen son agnósticas en un sentido que no pertenecen a ninguna religión eh se obligue a casarse con esta y que bueno de que realmente si algo se aplaude es que estos titulares que salgan de la cabeza superior de una de las religiones más grandes que tengamos sea de paz no sean palabras discriminatorias y sobre todo no sean palabras que busque sembrar caos y que bueno que lo esté haciendo y arreglándose porque él tuvo un problemita los otros días con una palabrita que dijo en italiano que no cayó muy bien y que bueno de que se vuelva a ser el Papa Francisco que es que es uno de los papas que ha sido más abiertos puede mencionarse de los últimos que hemos tenido históricamente indudablemente indudablemente el Papa también instó a los musulmanes que está muy de moda por aquí ahora por el Caribe y por la isla de nosotros les indicó que en este momento de la historia necesita creyentes coherentes y firmemente comprometidos en la construcción y el mantenimiento de la paz social y mundial que bueno este párrafo al que se refiere el Papa Francisco y recuerden ustedes que la Iglesia Católica tiene miles de más de mil cuatrocientos millones de adeptos igual que los musulmanes que tienen más todavía tienen mucho más entonces que bueno es una forma de que vayamos buscándole una vuelta a esto para que nos pongamos de acuerdo en la sociedad del mundo porque la verdad es que es necesario es necesario hay un tema que quisiera tocar que salió y provocó un boom en las redes sociales y es que justamente ayer al terminar el programa estamos hablando de que teníamos un detalle con nuestras estadísticas que estaba un poquito desfasadas y curiosamente ayer mismo la Oficina Nacional de Estadística presentó tarde en el día las los resultados finales de lo que es el censo que se hizo en el 2022 un informe que es bastante largo y da muchísima data que en teoría lo que hacen las políticas públicas deberían estar contentos pues información que deberían saber arrojó muchas informaciones curiosas entre estas bueno cosas como que en el informe preliminar decía que tenemos alrededor de 10 millones 760.028 personas ahora le sacaron punta lápiz y el resultado es 10 millones 773.983 personas a finales del año 2022 que como quiera que no importa mucho pero hay que destacar también que solo el 79.4 de las viviendas fue censada y que el resto se hizo por método de estimación así que puede que los números varíen un poco suban un poco pero esto traje o esto trajo una noticia que está saliendo en muchos de los periódicos y es que la población dominicana señores está envejeciendo wow descubrí este el agua tibia máximo no lo que estamos diciendo con esto es que este fenómeno que se está dando prácticamente en todo el mundo en algunos países como Japón Canadá y España más que en otros tiene muchas implicaciones lo que se debe principalmente a dos cosas primero los avances de salud de salud perdón porque la gente ya está viviendo más años no es como hace unos 50 años que tú apenas llegabas a los 65 y sabe Dios si de ahí para allá tú estabas en inis extras sino que también la gente está teniendo cada vez menos hijos y también pudiéramos decirse una tercera que es la migración pero es un poquito más complejo no no la gente no en este caso los dominicanos señores si esto es un dato que hay que verlo con pinzas porque porque el censo revela que la población dominicana va rumbo a la disminución si que está teniendo cada vez menos pero pero la población haitiana te tiran dos muchachos cada 18 meses entonces estamos sobre la misma isla mientras ellos están creciendo vertiginosamente gente joven nosotros estamos envejeciendo y disminuyendo cuidado con eso cuidado con eso porque ahí mismo el 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 expresidente doctor joaquín balaguer habla de la invasión del vientre que odio tener que darle razón pero la tiene ahí porque lo está reflejando totalmente eso es lo que dicen las estadísticas y sobre todo que vemos que eso va a tener que hacer cambios especialmente en lo que son nuestras políticas públicas pues señores en teoría claro hay que ver cómo hayamos evolucionado recuerden esto es la información tomada del censo en 2022 que aunque puede marcar tendencia no necesariamente refleja lo que estamos viviendo hoy a 28 de junio del 2024 sin embargo vemos que si tomamos eso es que vamos a tener incluso que hacer políticas públicas para nuestros y para nosotros que vamos a ser envejecientes pues señores estamos hablando de que la economía y el peso de la economía no va a estar por siempre en manos de estas personas que están entrando en lo que son las terceras edades sino de que van a tener que entrar en hombros de una población que es cada vez más menor y las implicaciones económicas que esto tiene puede significar grandes retos para la república dominicana que no es un problema en el sentido de que si hay tiempo para remediarlo pero si si le damos simplemente tiempo al tiempo puede que se complique este asunto bueno señores y esta semana que ya va bien adelantadita porque hoy es viernes se ha estado hablando durante toda ella de el conflicto que ha surgido entre la procuraduría general de la república y los medios de comunicación y es importante destacar la participación ayer de la señora procuradora general de la república quien merece todo todo absolutamente todo nuestro respeto y consideración con respecto a su posición en torno a esta situación Miriam Germán Brito defendió ayer su gestión como procuradora general de la república y su larga trayectoria en la judicatura entre los cuestionamientos que afirma se le hacen por todo y que es el costo que asume porque no se puede administrar justicia buscando aplausos en un encuentro con los directores de medios de comunicación a los que aseguró entre comillas digo pueden tener la tranquilidad cierro comillas de que abro comillas nunca actuaría contra la libertad de expresión cierro las comillas salió al frente de la estrategia política de persecución que se ha implementado en el ministerio público y que ha conllevado negociaciones con gran parte de los imputados junto a la coordinadora de litigación de la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa Petka Mirna Ortiz aseguró que esos acuerdos están firmemente anclados en el ordenamiento jurídico por lo que no hay que satanizarlos sostuvo que los convenios que ya han permitido en procesos penales abreviados la devolución de recursos y bienes al estado persiguen también fortalecer las imputaciones contra los principales acusados de los diferentes expedientes Miriam Germán dijo ayer que abro comillas no existe un acuerdo que se le atribuyó a la procuraduría general de la república que implique que tú me vas a pagar haciendo tal obra por tal obra sobre el comunicado que se distribuyó el pasado domingo en el que denunció ser objeto de campañas de descrédito que son financiadas de manera ilícita explicó que quizá no tuvo la redacción más adecuada pero que no ve ninguna amenaza a los periodistas entre chistes palabras de reconocimiento y algunas críticas a estos profesionales la también exueza de la suprema corte de justicia aseguró que reconoce la función de los medios en el fortalecimiento de la democracia en su crítica sostuvo que no está de acuerdo con el uso de palabras sin el debido rigor dañando reputaciones de personas e instituciones expuso que entiende que todos los funcionarios deben estar abiertos al escrutinio y a los cuestionamientos pero que estos deben tener sus límites ese escrutinio mayor en comparación con el de un ciudadano común no significa que se renuncia al derecho fundamental al honor y hasta la intimidad subrayó en la reunión con los directores de medios la procuradora general fue abierta al tratar algunos temas de su vida personal y sobre todo la condición especial de su hijo Orlando el cual reveló que tiene un ligero retardo y rasgo de autismo al cual el amor que le ha dado y lo que ella ha recibido de él no tiene precio sin embargo dijo estar de acuerdo con las tres causales porque no puede mezclar una convicción religiosa firmó también que no descartaría aceptar otra posición pero que lo pensaría por la condición de su hijo señores también la procuradora rechazó que solo someta a la oposición y dice que la procuradora general de la república rechazó que solo se sometan a la justicia dirigentes de partidos de la oposición y para contradecir a los que la cuestionan recordó que en los últimos cuatro años se han condenado legisladores del partido oficialista sometidos en su gestión como máxima representante del ministerio público Germán dijo que pueden ser más los del gobierno anterior los llevados ante los tribunales pero que eso obedece al tiempo de gobierno anterior y lo del vigente del partido revolucionario moderno añadió que las investigaciones no se realizan de hoy para mañana pero que las que han llevado a cabo se les ha dado su curso y se han enviado donde corresponde bueno estas son declaraciones de la procuradora general de la república doña Miriam ha estado en un match ahí con lo con la prensa y yo creo y debo decirlo que aunque tengo mi respeto y reconozco la calidad de el señor julio martínez pozo pues creo que la condición de doña Miriam una dama ilustre que ha engrandecido la justicia en la república dominicana pues esa condición debe ser respetada y esos excesos que tal vez fueron una cuestión del momento el señor julio martínez pozo quien gozo de su amistad pues debiera también reconsiderar esas expresiones y si se quiere hasta retractarse de esos términos que el uso para referirse a doña Miriam quien dijo de paso señores y esto si que es importante que lo sepamos dijo de paso como que ese comunicado que se hizo no lo hizo ella eso es lo que se infiere de las declaraciones que ella dio ayer en los medios del grupo de comunicación Corripio o sea como que ahí hubo otras manos y es que hay que entender señores que cuando llega el PRN que es el partido que está en el gobierno el que estaba antes era el PLD y parte del equipo que está trabajando con doña Miriam son gente que vienen de haber trabajado con Jan Alain Rodríguez que es el principal imputado del caso Medusa del que nos hemos enterado de que definitivamente pusimos un gato a cuidar la longaniza señores porque la verdad es que la verdad es que las cosas que se han salido de ahí de este expediente dejan a uno con la boca abierta señores yo creo que es necesario que en la República Dominicana exista un mecanismo que sean más efectivo que sean más acorde con las necesidades de lo que requiere la sociedad al momento de elegir gente para que vayan a ocupar posiciones públicas y esto vale para el presidente actual de la República que habrá de ser el presidente dentro de unos meses ya de un par de meses nuevamente en el sentido de que seleccione bien a su gente porque hay unos funcionarios señores como el señor Bonilla por ejemplo que están siendo muy cuestionados muy cuestionados incluso con el caso este de lo que se está viendo ahora en la justicia con unos contratos que le dieron a una persona que ya de paso desfalcó al estado la señora esta de apellido como se llama carajo bueno esa misma Bonetti Bonetti carajo ese es uno de los perfumados buenos días Katherine buenos días bendiciones para cada uno de ustedes Bonetti ya tú sabes oye el apellido cuando terminen TI no son buenos 2700 millones de pesos en obras para que ella rezarsa al estado dominicano eso eso el presidente no debiera pasar aunque un íntimo del presidente el señor Bonilla según se ha dicho pero carajo esto no es esto no es la OIM ni es el negocio de los hoteles esto es el estado dominicano señor presidente y si usted tiene gente que está siendo cuestionada y hay parece que elementos de juicio suficientes para cuestionarla usted también debiera cuestionarse si pone a esa gente si lo asciende como por ejemplo es el caso que se está hablando del ministro Bonilla que va para el palacio ahora supuestamente vamos a dar la bienvenida a Katherine para que nos hable de temas que sean distintos ay 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 por ejemplo por ejemplo buenos días bendiciones para cada uno de ustedes nueva vez yo feliz y bendecida de estar aquí hoy es viernes viernes y estamos a víspera del santo coro que rico que se sientan los mensajes no tan subliminales hay ruido de que hay señales ya hay señales señores y hay una buena noticia en el ámbito deportivo tenemos que por primera vez en la historia va a haber padre e hijo jugando en el mismo equipo filmaron filmaron ayer el hijo de de lebron james brownie james en la segunda vuelta a la nba va a jugar pero son dos clones igualito claro claro eso es eso va a ser por primera vez en la historia primer dúo de padre e hijo del mismo en el mismo equipo en el mismo equipo y son de aquí son de aquí eso lo queremos como si fueran de aquí con la estima que no le tienes porque tienes un jugador el king james es uno de los jugadores que más después de covid de jordan perdón pero son de los jugadores que ha sabido levantar el juego y realmente la dinastía y el legado que ellos han dejado en la nba no se puede no se puede debatir son unos monstruos en verdad hay que darle su espacio una cosa que si me da me da curiosidad es que no es fácil tú estar bajo la sombra de tu padre cuando estás en un negocio cuando estás en algo y menos cuando tu padre es considerado uno de los mejores jugadores de la historia cuando se trata de lebron james así que hay que ver como evoluciona esa dinámica y como el hijo de él logra eventualmente porque todos los hijos tenemos que salir las hijas de la falda de las madres los hijos de la sombra de los padres como tenemos que ir e ir haciendo su carrera hay que ver como se va desarrollando porque no es fácil él tiene que ser excelente haciendo lo que hace ya por default pero tiene que oye él lo va a superar a su papá tú crees claro que sí eso eso lo veo un poquito lejos pero tiene que hacerlo tiene que hacerlo obligado te voy a dar otro ejemplo Vladimir Junior míralo ahí 11 honrones él la está rompiendo pero no jugó con su papá bueno no 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 es una comparativa a nivel de números recuérdate estamos comparando y él ahora mismo con la edad comparado con con su papá tiene mucho más tiene mucho más entonces si él sigue y no selecciona no tiene problema le va a pasar con los números si no no lesionan con una menor tampoco o si no o algún algún cosa químico que ellos se ponen eso no ya en ese caso no pero si vemos que realmente un estelar una carrera estelar en el caso de Vladimir Guerrero Junior y se pone bueno recuérdate que son hijos que han estado al lado de su padre desde pequeño desde pequeño ellos se saben todos los trucos y aprenden todos los trucos y eventualmente el estudiante está supuesto a superar al baestro claro pero hay algo muy importante hay un favor un factor muy importante que no hemos tomado en cuenta y es el tema que tal para ese padre ir guiando ese hijo mientras él mismo se va formando eso tiene que ser fuerte es un orgullo eso toma hijo toma la bola es un orgullo y miren yo puedo decir a propósito de que este es el mes en el que se celebra el día del padre de que he tenido el placer de eso porque mis pininos y todo lo que he visto en la radio fue lo he hecho con mi papá todavía no me entraba julio no pero hay que empezarlo a privar desde ahora mi amor como estamos como el día de la madre bueno señores señores me ha tocado ese placer y ese honor así que gracias bien la la vicepresidenta de la república y nosotros aquí hablábamos del tema de de la inversión de el ministerio de educación la inversión del estado dominicano del cuatro por ciento del producto interno bruto en la educación de la república dominicana y de los pobres resultados que se han tenido pues la vicepresidenta Raquel Peña manifestó ayer que debido a la mala inversión coincidimos totalmente del cuatro por ciento del producto interno bruto PIB administrado por el ministerio de educación millones de millones de dominicanos no han recibido educación de calidad consideró que los responsables de que esos recursos no fueran invertidos adecuadamente deberán sentir remordimiento además cuestionó que los que reclamaron el cuatro por ciento para la educación en el dos mil once no siguieran luchando por la correcta aplicación de este no era solamente lograr la conquista sino también dar seguimiento a que se produzca en lo que nosotros anhelamos y que el país necesita que saliera una educación de calidad para nuestros hijos y nuestras niñas expuso yo creo que no es un asunto simplemente de remordimiento más bien debieran ser sometidos a la justicia lo que han hecho fiesta con los cuartos del producto interno bruto que llegan al ministerio de educación así mismo reconoció que el cuatro por ciento ha ayudado a mejorar las estructuras escolares y el aumento en la remuneración de los maestros y que la actual gestión gubernamental de Luis Abinader está comprometida a transformar el sistema educativo desde las aulas nosotros vamos a un corte comercial pero después de escuchar esta información antes de volvemos con el el abogado José Ángeles Ulerio que vamos a hablar del problema de la logística del sistema de justicia dominicana la incidencia en la población muy importante en breve volvemos adelante estudios la noventa y uno punto cinco ocho cero nueve dos cuatro dos cuatro mil entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante con la opinión experta de profesionales en la materia de siete a nueve de la mañana el castor show cultura medio ambiente política salud mental e investigación por natura noventa y uno punto cinco y en las redes sociales en castor estudio yo Gracias.